En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un elemento de la Policía Federal herido, seis lesionados, vehículos quemados y bloqueos carreteros, es el saldo que dejó este martes una jornada violenta en la zona costera y tierra caliente de Michoacán. El hecho que marcó el inicio de esta jornada se registró poco antes de las 14 horas de este martes, con el tercer ataque a elementos de la Policía Federal en menos de cinco días en la autopista siglo XXI. Cuatro patrullas de la Corporación Policial circulaban a la altura del kilómetro 265 del tramo conocido como Puente Infiernillo Feliciano del municipio de Arteaga, cuando varios sujetos desconocidos que se encontraban parapetados en un cerro comenzaron a dispararles con rifles AK-47 y R-15. También lanzaron varias granadas, lo que causó la muerte de un oficial y destrozos a la patrulla rotulada con el número 14.546. Casi en forma simultánea, en la carretera Arteaga-Tumbizcatío, en la brecha conocida como Barranca Onda, sujetos armados se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Federal, lo que dejó un saldo de seis elementos lesionados. Minutos más tarde, un grupo de sujetos fuertemente armados bloquearon diferentes puntos de la autopista siglo XXI y la carretera que va de Cuatro Caminos a Paxingán, así como la carretera costera. A la altura del puente del ferrocarril, entre Paxingán y Cuatro Caminos, atravesaron tres vehículos de carga para impedir el paso de automovilistas y personas. La alerta se emitió al filo de las 14.30 horas cuando un grupo armado detuvo al conductor de un tráiler tipo góngora y lo obligaron a atravesarlo debajo del puente. Metros adelante, otros sujetos armados detuvieron a los conductores de un autobús de la Ruta Paraíso y una camioneta de redilas, a los cuales desponcharon las llantas a balazos, también los atravesaron en la rúa. En forma simultánea, en la autopista siglo XXI, en el tramo Feliciano-El Naranjillo, en el kilómetro 291, un grupo de desconocidos incendió una pipa de doble remolque. En la carretera costera, a la altura de Calpican, hombres armados incendiaron un autobús, dos combis del servicio público y un vehículo particular para bloquear el acceso a esa vía. Los bloqueos duraron varias horas y provocaron largas filas de automovilistas en ambos sentidos de la circulación. Elementos de la Marina y Ejército llegaron para retirar las unidades de la cinta asfáltica e iniciar patrullajes por la zona. Ante el temor de posibles agresiones por parte de integrantes del crimen organizado, los elementos de las Fuerzas Federales instalaron filtros de revisión en los lugares conocidos como el Jabalí, el Ceñidor y las Yeguas. También helicópteros de las corporaciones federales iniciaron sobrevolos por la región para tratar de localizar a gente armada. Durante los últimos cinco días, se ha intensificado la ola de violencia en Michoacán como consecuencia del reforzamiento de operativos federales en el estado de Guerrero contra el crimen organizado. Para Coasar TV, Sandra Saenz.